¿Qué es el juzgado civil? Los distintos policiales del Estado, entre ellos está un izaba para construir el Centro de Integración de Justicia, donde estarán juntos los penales, fiscalía y seguridad pública, por una parte y por otro lado estamos trabajando para lo que sea la ciudad judicial de los juicios de los juzgados familiares y civiles. Estuvimos en Zongolí, que en una reunión con los jueces municipales para evaluar su trabajo y sus proyectos, nosotros igualmente visitamos allá los juzgados y son simplemente visitas a los 21 distritos judiciales, de los cuales ya llevamos con este 5 o 6, no recuerdo, para conocer la problemática del Poder Judicial de Viva Voz de la Gente. ¿Esto quiere decir que entonces en Zongolizaba ya hay un proyecto para construir la ciudad judicial, que tanto pedían los abogados? Son dos cosas, es el Centro de Integración de Justicia que ya ha sido autorizado este año por el gobernador, que lo gestionó y lo consiguió el gobernador, más otros 5 distritos judiciales más, donde se va a construir el Centro de Integración de Justicia. ¿Qué va a tener ese Centro? Va a tener salas orales, va a tener lo penal, va a tener la oficina de la fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, actuarios, peritos, todo un equipo integrado para dar un servicio a la ciudadanía. Y por otro lado, estamos en un proceso de presupuesto para ver la construcción de las ciudades judiciales, donde va lo civil, lo familiar, que le vamos a dar prioridad a Orizaba en las condiciones que se encuentran. Poza Rica y Orizaba y Coatzacoalcos tendrán prioridad en la construcción de las ciudades judiciales. ¿Para cuándo empezará la construcción de lo primero que me dice y en qué terreno? Porque había un terreno que ofrecía el ayuntamiento. Ya hay un terreno, yo calculo que de acuerdo a los trámites que se están haciendo, no debe pasar de medio año que se inician las construcciones. ¿Cuánto se invertiría? No tengo datos todavía. Pero ya es un hecho, es un compromiso. Es un hecho, lo del Centro de Integración de Justicia. Oiga, y pues básicamente el panorama, su llegada que tiene de cómo están los juzgados en todo el Estado.